Bueno, a ver que se puede escuchar para arrancar el día de la mejor manera posible, ¿no? Tiny Desk de Toquilla, bueno, vamos con esto, vamos con esto ¡Qué bueno, che! ¡Qué bueno! ¡Qué tranquilidad que me da esto, por Dios! ¿Cómo le va, muchacos? ¡Uy, qué satisfactorio! Muchacos, aparezco. ¿Cómo andan, muchacos? ¿Todo bien? Espero que estén bien, ¿eh? Me alegro si también, y si no me chupo un huevo, nunca los voy a conocer, a no ser que me crucen en la calle y me pidan una foto. La cosa es que me encontré escuchando música un Tiny Desk que es increíble. Un Tiny Desk, para el que no sepa, es donde básicamente van artistas famosos a hacer sesiones, a tocar en vivo. La de Anderson Pack es increíble, boludo, o sea, seguramente la conocen. ¡Ah, bueno, pibes! ¡Sos buenísimos, Dios! ¡Mirá cómo se me pone, Anderson! ¡Mirá cómo se me pone! Pero acá no venimos a hablar de la de Anderson, no, no, no. Hoy vamos a ver la de Toquilla, que es una verdadera obra de arte, muchachos. Atención, agárrense del culo, ¿eh? Agárrense del culo porque... Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. No sé si estoy buscando un perro pa' quedarme pegado, Toquilla. Ey, eres una perra en calor. Hay gente con mentalidad muy fuerte, ¿viste? Que no los derriba nada. Por ejemplo, esta banda. Están durísimos tratando de no estallarse, tratando de decir, che, ¿qué estamos haciendo, muchachos? ¿Qué es esto? Pero se la bancan, y un punto a favor a la banda, ¿no? Que se la va a bancar 16 minutos. Vamos a encantarnos como un perro vira lata, soy perra callejera con la popola de raza. Bueno. No, pero pará, Toquilla, pará un poquillo. Hay nenes mirando, Toquilla. Hay nenes mirando, por Dios. Si al descender al infierno hay un ascensor que te lleva, seguramente en ese ascensor suena esta sesión, hermano. Es como música de ascensor del infierno. Es increíble lo que acaban de crear estos tipos. Incluso puede ser un nuevo género de música. Música para el ascensor del diablo. Es increíble este concepto. Vamos pa' Colombia, capiablones de sabor. Pa' cuando te arrebate la leche salga en color. No, pero... Che, creo que Toquilla tenía a la concha en fuego cuando hizo estas canciones. O si no, no entiendo qué carajo le pasaba. A mí las letras obscenas en las canciones, no les voy a mentir. No me molestan, muchachos. No me molestan. Por ejemplo, cuando Anuel canta, ¡Ella quiere bicho! Canta, me fascina, me activa la pelvis. Como que, ¡Uy, quiero perrear! Lo que me da un poco de gracia de esta sesión es como que no pega lo que está cantando con la instrumental que están haciendo los pibes. Por la rabia canina, calentura vaina. Me tienes que castigar y me tienes que enjaular. ¿Así? Con 15 perritas, popis, 7, las y guá, guá, guá. Yo soy una perra en calor. Ya me está empezando a gustar. Estoy buscando un perro pa' quedar, no pegué. Eres una perra en calor. Soy. Y estás buscando un perro pa' quedar. Me da mucha gracia el... Yo. El buenísimo, ese... Yo. Yo creo que si en algún momento baja Dios, lo primero que va a decir es... Nyo. Estoy seguro, estoy segurísimo. Nyo. 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 No. Una perra en calor. Pup, 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 pup. Ah, lagra, buenísimo. Pup, 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 pup. Dije que me encanta el guío y la chabona empezó. Nyo. 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 Te lo estaba haciendo a propósito, Toquilla. Nyo. Vamos. Me quedé calentísimo después de este tema. Igual, banco, porque Toquilla en esta sesión sonó igual al tema. Me donaste un abacano. Quiero rabo. No, pero... Lo pide a gritos. Quiero meterte en mi habitación. Quítatelo, Yolan. Quítate el pantalón. Bueno. Si me es gabetero, te tengo tu condón. Déjamelo lleno de leche. No, pero... No cama mucha bulla que mi hermano no sospeche. Que tengo un delincuente en mi cama. Pero Toquilla. Che, creo que Toquilla quiere garchar. No sé si entendí bien. ¿Ustedes entendieron ahí atrás? No, sí. Creo que sí. Buenísimo. Igual. Ya tengo canción para las juntadas familiares. Me encanta. A mí me encanta este tipo de temas así bien sucios, bien asquerosos. Juntarnos toda la familia, que esté el tío, la tía, los primos, la abuela, el abuelo. Y decir, muchachos, me toca poner música a mí. Y darle play a Toquilla. Tío. No, no. Mi abuela reza al Padre Nuestro cinco veces cada dos minutos con esta canción. Es increíble. ¿Ella qué era, bicho? Ella, ella, ella... Oh, esa parte es la de Anuel. Esa parte es la de Anuel, la que dije al principio del video. Claro, la canción es con Toquilla. Mirá, mi cerebro lo relacionó sin darme cuenta que la canción era con ellos dos juntos. Buenísimo. ¿Ella qué era, bicho? ¡Qué bueno! Voy a hacer algo que no debería hacer. Le voy a mandar a mi abuela esta sesión para que la escuche. Ya sé, abuela, escuchá eso y decime qué te parece. No creo que me responda ahora la nona, pero cuando me responda yo lo voy a poner en el video. De verdad, quiero que lo escuche y me diga qué piensa. Creí que eras vos. Vos mismo. Algunas partes, viste, tiene que no... Me parece que no va, viste. De movida, viste, no me gusta cuando dice que abre cuatro piernas o algo así. Y no sé qué palabra sigue después. Mira qué bueno es eso. Dale Toquilla, yo te enseño. Quieres que haga un rap, me desempeño. Buenísimo. Vamos cerrando. Morbo es la nueva droga, nota de morbosidad. Sí. Lesbianismo entre mujeres, larga vida homosexual. Sí. Desexplicit content en toda la red social. Si subes tu culo a Twitter, obtendrás miles de likes. Ahí va. Para drogas. Todo, todo. Va a comprar felicidad, orgías en la casa. Inviten. Vamos a celebrar. Ser perra está de moda. Sí, ser perra está de moda. Tiene algo con los perros Toquilla. En la primera la daba. En esta ser perra está de moda. Hoy voy a poner esto para dormir. Ser perra está de moda, estilazo. ¡Uuuh! Está re bien igual. En la calle, prostitutas, fuman, hierba, marihuana. ¡Quiero! Giramos una serie, Toquilla. Alta camas de champán. ¿Qué? ¿Qué? Ser perra está de moda, perra. Ser perra está de moda, estilazo. Un aplauso para la banda, muchachos. Y para Toquilla también. Ah, no aplaude nadie. Buenísimo. Genial, Toquilla. Yo te tengo que felicitar. Si algún día hago un Tiny Desk, espero no pifiarla. Porque si la pifio, ojalá me haga alguien un video diciendo Este pelotudo se cagó de risa de Toquilla, de que quedó medio rara la sesión. Y la hizo peor. La verdad que me encantaría que eso suceda. Para que el karma me pegue la nuca. Pero bueno, si algún día estoy ahí, prometo dar el 100 para no fallar nada. Bueno, bien, bien, muchachos. Bien, muchachos, bien. Buena sesión, ¿eh? Buena sesión. Un aplauso. Se va a llevar, obviamente, y me gusta. Señores, revió la música. Me parece de muy mal gusto, si estamos acá mirando esto. En familia, yo siento que somos una familia. Uy, me olvidé las luces de azul y apagadas abajo. Qué tristeza. Bueno, qué sé yo, rojas, rojas telos. Como decía, me siento desilusionado si no me siguen en Instagram. Después de ver todo este video juntos, disfrutarlo. Y no me seguís en Instagram. ¿En Twitter tampoco? Qué forro que eso. Está bien, también. Miren mi cenicero. Dos africanitos ahí, garchanding. La están pasando repio. La están dando toda. Y bueno, yo fumo acá mis porritos, ¿viste? Muy bien, Toquilla, muy bien, Toquilla. Te amamos, te queremos en este canal. Que Toquilla no piense que la odiamos acá. Porque en ningún momento dijimos que es malo esto. Dijimos que es raro. La palabra raro define lo que acabamos de ver. Es como que me gustó igual este viaje, esta sesión, la verdad. Yo me dijeron, mirala, la miré y la pasé bien. Raro el sonidito angelical diciendo meterme ventilador por el culo que estoy en cuatro patas. Pero muy bueno, Toquilla, la verdad que alto viaje, te felicito. De última, si vos querés, podés hacer lo siguiente. Vas acá al navegador, buscás que ken y mirá, pum, y escuchás mi último tema. Y por ahí te gusta más que el de Toquilla o menos. Si te gusta menos me estallaría, me encantaría. Pero vas, le das un me gustita, comentás. Nah, esto es facilísimo, esto es internet fácil. Así que nada, ya me quedé sin agua en el termo, me quedé sin agua en el termo. Así que se terminó el video por acá. Denle mucho me gusta a este video para seguir haciendo videos porque ahora se vienen videos diferentes, distintos. Ahí se las dejo nada más. Ya van a ver lo que voy a hacer, muchachos. Así que nada, guacho, espero que les haya gustado esto. Nos vamos a ver cuando me vean y acuérdense que si sos una perra en calor, tenés que buscar un perro para quedarte pegada. Arte. A-R-T-A. Arte. E. Uh, me llevo biología. Digo geografía. Digo lengua, literatura. Me la llevo, me la llevé. Chau, estúpido. No, 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 no. Ya. ¡Gracias!